Largaron el premio Cornelio Zavedra. Trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista al número 5, corre con ventaja sobre el número 2. Por mitad de cancha viene ganando colocación el número 4. A dos cuerpos de este viene corriendo el número 3. Por mitad de cancha lo hace el número 1. Cierra la marcha el número 2. Van a volcar el codo del puente carretero con el número 6 al frente de las colocaciones. Seguido de dos cuerpos de este viene corriendo el número 5. Por el lado exterior de la pista se viene arrumando el número 4. Y así de esta manera los participantes de esta quinta carrera van a hacer el ingreso al tiro de este final. 400 metros final de carrera va dominando la prueba por mitad de cancha el número 6. Y estira cuatro cuerpos de ventaja sobre el número 5 que lo hace por el lado interior. Gana colocación el número 2. Pasado 50 metros. El 6 tira varios cuerpos de ventaja sobre el número 2. Tercero número 3. Cuarto número 4. Y cruzaron el disco.